El Ayuntamiento de Tlajomulco entregó la segunda etapa de la avenida Prolongación 8 de Julio o Jesús Michel González, la cual tuvo una inversión de 22 millones de pesos. El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, dijo que el objetivo es realizar las tres etapas hasta los límites con Tlaquepaque antes que termine este año, para lo cual se invertirán poco más de 66 millones de pesos con recursos del Fondo Federal. Habla Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco. Se está inaugurando una, esta obra tiene tres etapas. Una etapa que está ejecutando el Ejecutivo del Estado con el Fondo Metropolitano de 1.200 metros lineales. Una segunda etapa que es la que estamos inaugurando nosotros de 1.600 metros lineales, ambas con ciclopistas, alumbrado LED, en este caso ya está balizada, ya nosotros la estamos entregando terminada, en la parte de enfrente con protecciones porque ahí hay un canal. Alberto Uribe invitó a la alcaldesa de Tlaquepaque que concluya el tramo que corresponde a su municipio, para que se integre a la ampliación que realiza Tlajomulco y así tener una mejor vía que llegaría hasta Periférico, beneficiando a los más de 500 mil automovilistas que usan esta avenida. Nuestra idea es poder conectar la cabecera municipal a la cabecera, bueno, por lo menos al límite con Tlaquepaque, pero este camino pues es el camino también al centro de la ciudad de Guadalajara y nuestro planteamiento es hacerlo completo. Vamos a arrancar, estamos ya en licitación. Señal informativa, Henry Saldaña. LOS 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 L